de la farmacia y se alzaron con toda la recaudación del día. Mantuvieron como rehenes a la propietaria de la farmacia y también a una empleada. El hecho ocurrió sobre la avenida Paraguay en la ciudad de Ñembe, donde dos malvivientes robaron una farmacia tras hacerse pasar por clientes. Y los mismos se encañonaron y tomaron como rehenes a la dueña del local y a su empleada para luego vaciar la caja registradora. La policía busca identificar a los ladrones mediante cámaras de seguridad de la zona. Ellos llegaron caminando, simularon ser clientes, cumpliendo todos los protocolos, lavado de manos, ingresaron al lugar y directamente fueron a la caja. Aproximadamente 30 segundos duró el atraco y luego se retiraron huyendo otra vez a pie. No se visualiza ningún vehículo en el lugar o una motocicleta en el que pudieron abordar para huir del sitio. Un hombre fue víctima de un violento asalto callejero en la ciudad de Limpio. Malvivientes fuertemente armados lo despojaron de 45 millones de guaraníes, producto de una carrera de caballos. Cuatro delincuentes fuertemente armados interceptaron a un hombre en plena calle de la ciudad de Limpio y a punta de escopetas y armas cortas le despojaron de 45 millones de guaraníes, producto de una carrera de caballos. Los malvivientes efectuaron disparos intimidatorios según la víctima. Además manejaban la información exacta de qué transportaba la millonaria suma. Yo venía así a mi casa y me salió, cruzó mi camino con el vehículo. Yo pensaba que es un vehículo, no es un vehículo, ¿cómo te voy a decir? Niza. ¿Una camioneta? Una camioneta, todo cerrado. No es camioneta. ¿Y ahí bajaron con las armas de fuego, con escopeta, me decían? Exactamente, con la escopeta y uno con la pistola. ¿Ellos hicieron, efectuaron disparos, don Mario? Hicieron disparos. ¿Contra tu vehículo o al aire? No, no, al aire. Ahí para que no te resistas al asalto. Exactamente. ¿Y ahí qué te dijeron, don Mario? Ellos me dijeron que es solo un asalto, ¿entendemos? Y nosotros traíamos, entendemos, 40 millones así adentro de la camioneta, entonces sacaron y llevamos todas las patas y eso que... Y yo tenía 5 millones en mi auxilio y llevo todo eso. El grupo que habría secuestrado al peón Teodoro Antunes semanas atrás fue desbaratado por la policía el día de ayer, martes. Sorprende el conocimiento y también el entrenamiento que posee este grupo en este tipo de hechos polinesios. Bernardo González, Chaparro, Eusebio Gauto e Isabelino Gómez, todos de una parcialidad indígena fueron detenidos por ser los supuestos autores del secuestro de Teodoro Antunes, administrador de una estancia en Capitambado, departamento de Amambay, el pasado 12 de noviembre. El comisario de antisecuestros, Nimio Cardoso, expresó que le sorprendió el conocimiento de los acusados para materializar el secuestro. Si bien, desde un principio descartaron la participación del PCC, EPP u otro grupo criminal por los errores cometidos, no descartaron que hayan sido entrenados por alguna gavilla experimentada en este tipo de hechos. Se necesita conocimiento para saber comunicarse, cómo negociar y demás detalles, dijo el comisario Cardoso. Tras estudios forenses, el Ministerio Público logró identificar a la persona que fue encontrada sin vida en el interior de un automóvil que fue incendiado. El rodado fue ubicado en la zona del Fuente Remano. Y la Fiscalía confirmó que el cuerpo encontrado calcinado dentro de un automóvil corresponde al brasileño Paulo Vilela, de 36 años de edad. Según informaron, el vehículo pertenecía a una mujer de nacionalidad brasileña quien vivía en la ciudad de San Lorenzo, pero en marzo viajó nuevamente a Brasil por la cuarentena que se dispuso por la pandemia del COVID-19. La Policía Nacional se puso en contacto con la propietaria y manifestó que el rodado dejó a cargo de la víctima. El cuerpo calcinado fue derivado hasta la morgue judicial donde fue sometido a fotografías, radiografías y registros dentales para el estudio comparativo con los registros del desaparecido. La Fiscalía informó que los resultados del ordinograma coincidieron con los documentos presentados por los familiares del hombre, por lo que se pudo aseverar que el cuerpo corresponde a Vilela. El cadáver totalmente carbonizado fue hallado el pasado sábado en el barrio San Rafael, en zona del Puente Remanso. El cuerpo fue encontrado en la valijera del automóvil de la marca Toyota Modelo Platts. Familiares y vecinos del niño de 11 años que falleció tras ser atropellado por un vehículo en Ciudad del Este Alto, Paraná, se movilizan este miércoles frente al juzgado para exigir justicia. Piden el cambio de carátula de la imputación. Con pancartas que hacen alusión al pedido de justicia para Samuelito, los manifestantes piden que el responsable del hecho sea derivado a prisión y no se le beneficie con medidas alternativas. El conductor del rodado que atropelló y mató al menor fue identificado como Lucas Gabriel González Leiva. El mismo se encuentra internado en el Hospital del Traumas de Ciudad del Este, hasta donde llegó inconsciente tras provocar el accidente. Los padres del niño fallecido, Obdulio Moreira y Sonia Benítez, exigen que el conductor sea imputado por homicidio doloso y no culposo como lo hizo el Ministerio Público. Se presume que el mismo estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Y la figura del homicidio culposo se aplica cuando se trata de un hecho accidental, fortuito o involucratorio del responsable como consecuencia de un proceder negligente. Mientras que el homicidio doloso se da cuando hay intención de provocar el hecho punible. Y la fiscal Armén Ejilda Cubilla imputó a un automovilista por homicidio culposo y obstrucción al resarcimiento por daños en accidentes de tránsito. Además, pidió la prisión preventiva del conductor. Y la causa se tramita en el Juzgado Penal de Garantías Nº 2, a cargo del magistrado Amílcar Antonio Marecos. De acuerdo con el informe policial, el niño compartía una hamburguesa con su familia cuando el automóvil subió a la vereda y lo embistió, causándole la muerte en el mismo lugar. El hecho ocurrió en la noche del domingo en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. Y la policía averiguó que González Leiva, de 20 años, huía luego de causar otro accidente leve, roce de vehículos, a una cuadra del lugar donde se produjo el desenlace fatal. Finalmente, la fiscalía decidió no imputar y dejar en libertad al guardia que disparó contra un presunto motochorro durante un intento de robo. De igual manera, el mismo sigue sujeto a la investigación por no tener registro para portar armas de fuego. Durante la madrugada de este martes, Ulissi González, de 24 años, había disparado contra un presunto delincuente que recibió el balazo en la pierna durante un intento de robo. Debido a esto, el guardia quedó detenido y tuvo que dar una declaración ante el Ministerio Público sobre lo ocurrido. Lo que la fiscalía había cuestionado es si existió o no un exceso de legítima defensa al momento en que se efectuó el disparo. Pero tras analizar varias veces el video, el fiscal Itálico Rienzi decidió no imputarlo y dejarlo en libertad. De igual manera, el representante del Ministerio Público dijo que va a seguir investigando al guardia debido a que no contaba con el registro para portar armas. Estaba frente al monitor, veo que una persona entra. Cuando entra ya, abro la puerta y procedo ahí. ¿Ahora tiene que disparar de forma intimidatoria? ¿Intimidatoria en su pie? ¿Qué tipo corre ahí? ¿Deja todo? Se va corriendo. Deja todas las cosas, se va corriendo. ¿Ahora intentamos alcanzarlo? No, miro nomás. ¿Dónde se va? No, le dije.